muy bien amigos bienvenidos a la sexta clase hoy estamos a 21 de mayo y ya estamos a mitad del curso de guitarra clásica es un placer verlos por aquí les vamos a empezar con el repaso semanal de lo que vimos la semana pasada recuerden que toda esta información se las envió siempre por correo electrónico entonces la semana pasada vimos ejercicios de la mano derecha el 12 y el 13 y vimos ejercicios de coordinación empezando con el dedo número 3 que son seis secuencias en total repasamos el bugler's tune y vimos lo que es un compás en los dos sentidos recuerden que un compás es esos números que se encuentran al principio de la partitura y también el compás es la división ese rectángulo es cada una de esas divisiones en el pentagrama también aprendimos los silencios recuerdo que tuve problemas con el con el software pero los vimos yo les escribí y yo creo que salió bien y aprendimos el dueto 7 y el dueto 9 y aprendimos la nota la en la tercera cuerda lo que vamos a ver hoy es que vamos a ver lo que es la diferencia entre apoyando y tirando que son maneras de tocar con la mano derecha terminaremos la secuencia de coordinación con los ejercicios que empiezan con el dedo número 4 repasaremos el dueto 7 y 9 y aprenderemos dos notas en el pentagrama do y re en la segunda cuerda aprenderemos también nuevos acordes sol y do sol sol mayor y do mayor y aprenderemos lo que es las células rítmicas y aquí les coloque un enlace para que sepan que es eso lo vamos a ver y aprenderemos cómo contar por medio de palabras y también les envío unos ejercicios de ritmo entonces empecemos primero que todo con la conversación sobre apoyando y tirando entonces en la guitarra hay dos formas de atacar la cuerda con los dedos de la mano derecha primero que todo lo que aprendimos en la primera clase fue que significa que el dedo va en la dirección de la palma de la mano entonces cuando toco simplemente cuando estoy haciendo un puño esa técnica se llama tirando si lo hago dedo por dedo digamos con el dedo anular con el dedo medio con el índice o con el pulgar cuando el dedo va en la dirección del puño esta técnica se llama tirando desde nuevo el dedo va en dirección a la palma de la mano ahora la otra técnica que se llama apoyando es un poco diferente porque el dedo en vez de ir hacia la palma de la mano el dedo va a descansar o se va a apoyar en la cuerda adyacente digamos que voy a tocar con el dedo índice en la tercera cuerda ahora ese dedo cuando toque va a descansar sobre la cuarta cuerda de la siguiente manera de la misma manera cuando toque con el dedo medio en la segunda cuerda apoyando nos indicaría que ese dedo descansaría o se apoyaría en la tercera cuerda cuando toque la segunda miren ese movimiento y lo mismo con el anular apoyando significaría que cuando toque la primera cuerda el dedo anular se va a apoyar en la segunda lo mismo con el pulgar cuando toque con el pulgar el pulgar se va a apoyar en la cuerda adyacente entonces si toco la cuarta se descansa sobre la tercera si toco la quinta se descansa sobre la cuarta y cuando toque la sexta se descarga sobre la quinta esa es la diferencia principal entre el apoyando y el tirando entonces apoyando el dedo se apoya en la cuerda adyacente y tirando el dedo sigue su dirección su propio camino hacia la palma de la mano en este caso al tirar la tomas por abajo la cuerda para hacer el puño o se toca al costado la cuerda la dirección es la misma se toca en la misma dirección por ejemplo aquí para apoyar y aquí para tirar es la misma dirección sino que lo que cambia es hacia donde va el dedo el dedo cuando toca apoyando va hacia la cuerda pero cuando toco tirando va hacia el puño perfecto pero al tocarla tocas la cuerda por abajo o por el costado como tocas la cuerda con el dedo va hacia abajo esta es la pregunta si, si, está bien en la misma dirección entonces cuando tocamos las cuerdas en la guitarra siempre se coloca el dedo más que todo al frente o por debajo más o menos como si fuera un ángulo si fuera un cuadrado sería en el ángulo es como debajo y al frente a la misma vez no justo por debajo no por encima sino como en un ángulo pero eso cambia para cada uno y eso cambia depende de la articulación que quiera obtener por ejemplo si lo atacas desde más abajo tiene un sonido como más brillante pero es la misma el mismo punto de contacto para apoyando y tirando ah ya pero también se puede tocar así como dices tú de la forma de pescarla de más abajo para dar otro sonido también se puede hacer exacto, sí Carlito ¿y en qué caso ocupamos uno y otro tipo de...? muy buena pregunta eso iba eso iba entonces estamos en el tirando y apoyando ahora el tirando se utiliza más que todo para la mayoría de las cosas que uno toca la mayoría lo que son los arpegios las escalas también se pueden tocar en tirando melodías pero el apoyando se utiliza para darle énfasis a notas específicas o a un pasaje en específico usualmente el apoyando tiene un fundamento más grave más redondo como que el sonido es un poquito más más fuerte sin embargo uno debería entrenar el tirando para que suene de la misma manera que el apoyando pero de todas maneras el apoyando es más fuerte porque desde luego estás descansando todo el peso de tu brazo sobre la cuerda lo que yo sé es que la mayoría de música española lo que viene a ser albenis digamos cualquier compositor español la mayoría de la gente va a tocar las escalas en apoyando como si fuera flamenco pero eso no quiere decir que esas escalas no se puedan tocar en tirando pero por lo general apoyando le da más fuerza le da como más poder a la frase entonces por ejemplo en pasajes de escalas la mayoría de los guitarristas les gusta hacerlo apoyando porque como que le falta un poquito de fuerza cuando se hace tirando amigo profe de los tríos cuando tocan los arpegios de los tríos el requinto de los tríos eso es puro tirando puro tirando cuando son arpegios casi siempre son tirando por ejemplo eso es puro tirando 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 porque sería muy difícil combinar un arpegio haciendo apoyando le va le va a disminuir la agilidad a la mano derecha entonces para asegurarme de que hayan entendido quiero que me muestren todos ahorita voy a cambiar la vista a galería y quiero que me muestren todos una técnica de tirando con el dedo índice sería solamente lo mismo que hemos aprendido hasta ahora muy bien Pedro se ve excelente con el dedo índice Julián por ahorita eso bien Indira bien Nino y Moni no veo tu mano derecha Carlos muy bien Juan Heraso excelente Leslie excelente Jennifer déjame ver muy bien Oscar muy bien por ahora por práctica asegúrate de abrir y cerrar todos los dedos a pesar de que estés tocando con un solo dedo Juan Martín muy bien Luis José no veo tu mano derecha a ver y Juan Carlos yo voy a tomar esto bien entonces ahora cambiemos recuerden de de silenciar por favor sus micrófonos ahora hagamos con el mismo dedo apoyando recuerden que para apoyar voy a cambiar brevemente la cámara para que vean cuando apoyamos el dedo va a descansar en la cuerda adyacente pues esa es la diferencia tirando apoyando tirando apoyando entonces déjenme ver ahora como tocan apoyando con el mismo dedo índice recuerden que si tocamos la tercera cuerda el dedo índice va a descansar sobre la cuarta eso muy bien Moni muy bien Julián bien Pedro índira estamos tocando con el dedo índice Jennifer muy bien Leslie bien Juan muy bien Carlos si puedes abre los dedos porque cuando los dedos están flexionados es tensión relaja los demás dedos eso muy bien Nino muy bien Oscar muy bien Juan Martín bien Juan Carlos muy bien y Valeria excelente muy bien entonces esa es la diferencia principal entre apoyando y tirando entonces por ejemplo hay una una obra muy famosa que se llama la catedral de un compositor que se llama Agustín Barrios tiene una melodía que va así etc hay muchos guitarristas que desean que la melodía tenga un poquito como más de énfasis entonces lo que hacen es que le dan un apoyando a la melodía pero hacen tirando en los demás dedos y se vería así yo lo tengo que practicar más pero esa es la idea entonces le da un poquito más de énfasis a la melodía porque se está haciendo apoyando muy bien algunas preguntas sobre eso alguna pregunta sobre el apoyando en comparación al tirando profe yo tengo una pregunta pero es como general dime cuando estoy a veces Indira Indira hola hola profe cuando estoy haciendo la práctica o cuando estoy practicando pues la cuestión de arpegios que pues son básicos sencillos y lo que hemos aprendido yo noto cierta tensión en el dedo meñique ¿eso es normal? no no es normal ¿no es normal? por eso por eso siempre recomiendo que hagan el puño porque al hacer un puño estamos obligando al dedo meñique que se abre y se cierra por lo tanto estamos evitando tensión y ahora la tensión en el meñique se expresa de dos maneras puede estar extendido o sea tocar así miren aquí o puede estar flexionado o sea que está como metido entre los dedos entonces eso es tensión ahora para evitar esa tensión por eso hablo sobre el puño porque cuando abrimos y cerramos es casi imposible que el dedo esté tenso entonces por ejemplo con cualquier arpeggio sencillo digamos en el principio estamos hablando sobre índice medio anular a la misma vez yo abro y cierro todos los dedos incluyendo el meñique y si nos preguntamos ¿cómo se ve un dedo cuando está relajado? hagan así con la mano y luego la dejan caer y van a notar que los dedos están relajados tienen una curvatura natural y para la mayoría de nosotros tienen espacio entre los dedos miren ese espacio yo que soy flaquito se me ven más los espacios pero si me entienden sí entonces espero le haya respondido esa pregunta el hacer el puño te va a evitar toda clase de tensión y de nuevo les indico que cuando hacemos un puño solo es por práctica luego cuando vayamos a tocar en forma solamente vamos a movernos como 5 o 10% del puño que sería esto muy bien Indira buena pregunta dime Pedro también tiene una pregunta aquí por ejemplo cuando estoy haciendo el apoyando ¿en qué momento vuelvo a mi posición original? o sea ¿es de inmediato? ¿espero tantito? muy buena muy buena pregunta entonces hay diferentes escuelas de pensamiento sobre sobre el ángulo que se debe atacar para tocar apoyando hay gente que le gusta cambiar el ángulo para tocar apoyando les gusta mover la muñeca para que el ataque sea mucho más perpendicular uno tocaría la escala digamos y luego cambia esa es una escuela de pensamiento porque a la gente alguna gente les gusta el ataque perpendicular pero la otra escuela de pensamiento es que no se debe cambiar el ángulo en absoluto entonces el ángulo queda igual y entonces se toca yo prefiero cambiar el ángulo un poquito porque me ayuda más a la agilidad de los dedos de la mano un poquito más de ataque vale exacto pero también hay ocasiones donde es esencial no cambiar el ángulo pero a veces uno quisiera tocar el apoyando entonces uno puede cambiar entonces por ejemplo eso es lo que hago yo para escalas largas cambio el ángulo pero solamente estoy haciendo un apoyando en una nota específica no cambio el ángulo ok 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 muy buena pregunta gracias muy bien entonces continuamos ahorita con la siguiente parte de la clase que va a ser los ejercicios de coordinación empezando con el dedo 4 acabo de grabar estos ejercicios entonces los voy a subir más o menos en 3 semanas porque ya tengo 2 videos que voy a subir antes de eso pero ya los tengo todos los 4 los 4 grupos juntos entonces los voy a subir todos juntos es un video como de 35 minutos pero ya al menos va a quedar en el canal entonces vamos a empezar con el primero que es 4 1 2 3 y vamos a hacerlo juntos 4 1 2 3 entonces recuerden que estamos en el quinto traste y como empezamos con el dedo 4 por lo tanto vamos a empezar en el traste número 8 y de nuevo ya se me olvidó el número tengo memoria de pescado 4 1 2 3 entonces la primera secuencia va a ser 4 4 1 2 3 y voy a ponerlo en pantalla grande para que puedan ver mi técnica recuerden que como estoy tocando la primera cuerda utilizo el dedo anular 4 1 2 3 y para Indira aquí por ejemplo a pesar de que estoy tocando con un solo dedo estoy haciendo un puño con todos los dedos mira 4 1 2 3 luego en la segunda cuerda 4 1 2 3 luego con el índice 4 1 2 3 y estoy consciente de que es un movimiento exagerado sin embargo no me canso de repetir de que este es un ejercicio solo por práctica y recuerden que son 3 beneficios número 1 evitar tensión número 2 estamos desarrollando fuerza porque estamos flexionando los dedos hagan de cuenta que están levantando pesas y imagínense que están levantando pesas y que solamente suban la pesa hasta aquí va a ayudar pero no va a ayudar de la misma manera si la suben del todo la suben del todo y el último beneficio es que les estoy enseñando a los dedos como moverse porque ahorita estamos moviendo es un movimiento 100% pero eventualmente cuando estemos tocando va a ser 10 quizás 5 o 10% de ese movimiento que sería así así ni se nota entonces continuamos ahora con el pulgar por favor por favor por favor silenciar sus micrófonos por favor yo le dije 1 por 2 ya bueno entonces continuamos con el pulgar en la cuarta cuerda 4 1 2 3 y como pueden notar cuando estoy tocando con el pulgar mis dedos índice medio de anular están plantados en sus cuerdas específicas 4 1 2 3 muy bien si claro está bien 4 1 2 3 luego nos devolvemos a la quinta cuerda 4 1 2 3 4 4 4 2 3 luego en la tercera 4 1 2 3 ahí estoy exagerando el puño 4 1 2 3 4 4 1 2 3 me gustaría verlos en galería hagan el mismo ejercicio 4 1 2 3 muy bien Pedro me encanta ese puño no sé si pueden ver la cámara ahí Pedro le está haciendo excelente muy bien Julián Julián sería posible si te puedes alejar un poquito más de la cámara es que se ve muy cerca y no puedo verte a ver Moni Moni recuerda de hacer un puño estamos hablando sobre el puño es abrir y cerrar los dedos abrir y cerrar eso y Julián si puedes bajar un poquito más la cámara un poquitín nada más es que se ve se ve como desde aquí a ver Nino eso muy bien Nino me encanta ese puño para Carlos trata de que el movimiento sea más deliberado Carlos porque lo está haciendo muy rápido creo que sea un poquito más lento eso eso Julián ya mucho mejor Julián si pudieras tener un poquito más de espacio entre la muñeca de la mano derecha y la tapa de la guitarra entonces la diferencia es esta mira en un momento está así quiero que hagas esto mira tu muñeca está un poquito extendida lo que quiero que hagas es relajarla eso eso mucho mejor Juan Eraso exagera el puño un poquito más y recuerda que esto esto es solo por práctica eso muy bien Leslie Leslie tu muñeca también está un poquito extendida relajala un poquito más en la mano derecha eso eso perfecto perfecto Jenny Bear muy bien y recuerda de incluir el índice en el puño Jennifer muy bien Oscar recuerda de a pesar de que estemos tocando con un solo dedo por práctica quiero que abras y cierras todos los dedos abras y cierres todos los dedos y exagera el puño y esto es solamente por práctica porque desde luego no vamos a tocar así pero estamos dándole fuerza a los dedos muy bien Juan Carlos excelente Juan Carlos Ávila Indira si pudieras tener un poquito más de espacio entre la muñeca y la tapa de la guitarra esto está muy cerca un poquito más de espacio mire exacto entonces la diferencia es esta estás así quiero que hagas esto la muñeca está así quiero que la flexiones un poquito eso exacto muy bien Luis José la cámara se ve excelente ahora muy bien muy bien dale el ejercicio Luis José y recuerda exagerar el puño eso y despacio que sea un movimiento consciente este movimiento muy bien Jennifer recuerda de a pesar de que estés tocando con un solo dedo Jennifer abre y cierra todos los demás todos los demás es como si estuéramos haciendo esto eternamente y Francisca a ver muy bien incluye el índice también en el movimiento muy bien continuamos ahorita entonces tengan en cuenta todas esas cosas de las que le hablé y vamos a continuar con los demás entonces sería el siguiente ejercicio sería 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 segunda cuerda con el medio 4 1 3 2 con el índice 4 1 3 2 y fíjense también en la técnica de la mano izquierda la muñeca está recta mis dudillos están paralelos al marci de la guitarra y estoy tocando con la punta de mis dedos en la mano izquierda 1 3 2 nos devolvemos 4 1 3 2 y en la cuarta 3 2 índice con la tercera cuerda con el dedo índice 3 y como pueden notar cuando estoy tocando con los dedos mi dedo pulgar está descansando sobre uno de los bajos 4 1 3 2 estos ejercicios se llaman ejercicios de coordinación porque estamos aprendiendo cómo incorporar la técnica de la mano derecha con la técnica de la mano izquierda porque es muy difícil estamos jugando con los dos hemisferios del cerebro a la misma vez entonces el desarrollar todas estas combinaciones nos van a ayudar en el futuro cuando toquemos cosas más difíciles entonces eso es muy importante desarrollar estos fundamentos ahora para los guitarres si son un poco más avanzados les recomendaría que lo hagan un poco más rápido desde luego en sus casas entonces 1 1 solo y solo si ya tienen control total de lo que deben estar haciendo sus manos hablando de técnica muy bien la siguiente secuencia va a ser 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 1 3 4 4 2 1 y nos devolvemos quinta cuerda 4 2 1 4 4 2 1 y no me canso de hacer el puño porque de esa manera nunca me voy a cantar nunca me voy a cansar es el movimiento más natural de nuestra mano y desde luego le estoy dando fortaleza es como ahorita al gimnasio muy bien siguiente secuencia va a ser 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 en la tercera cuerda 4 2 1 en la cuarta 4 perdón me perdí es que me salió el mensaje que nos quedan 10 minutos 4 2 3 1 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 3 1 4 4 4 4 4 y no me canso de hacer el puño 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 1 muy bien entonces lo que quiero que hagamos ahorita para las últimas dos secuencias entonces ¿por qué no hacerlo apoyando? vamos a hacerlo apoyando para empezar a practicar la técnica del apoyando la penúltima secuencia va a ser 4 3 1 2 4 3 1 2 entonces apoyando sería en la primera cuerda el dedo anular se apoyaría en la segunda entonces sería 4 3 1 2 segunda con el medio toca la segunda pero se apoya en la tercera 4 3 1 2 2 índice toca la tercera pero se apoya en la cuarta 4 3 1 2 ahora con el pulgar toca la cuarta pero se apoya en la tercera 4 3 1 2 en la quinta el pulgar se apoya en la cuarta 4 4 1 2 4 3 1 me regreso 4 3 1 2 4 3 1 2 ahora con el índice 4 3 está descansándose sobre la cuarta cuerda con el medio 4 se descansa sobre la tercera cuerda y por último anular se descansa sobre la segunda cuerda 1 2 y la última secuencia de hoy va a ser 4 3 2 1 empezamos con 1 2 3 4 profe y terminamos con 4 3 2 1 dime profe una pregunta si en este caso de que descansa no que descansa el dedo en la siguiente cuerda si los otros dedos deben todavía permanecer perdón se te cortó en la posición de las otras perdón se cortó un poquito la si la pregunta era la pregunta es la pregunta es estamos apoyando verdad haciendo el apoyo entonces los otros dedos permanecen en la posición de las otras cuerdas o ahí ya se mueve muy buena pregunta muy buena pregunta eh cuando estamos haciendo tirando los dedos se mueven con el dedo que está tocando cierto en tirando es perdón en apoyando es similar entonces los dedos no están tocando las cuerdas entonces se mueven es un movimiento simpatético es de esta manera lo que pasa es que el dedo digamos que estoy tocando apoyando con el dedo índice el dedo índice está tocando las cuerdas pero los demás no voy a hacerlo en pantalla grande para que vean muy buena pregunta entonces tirando los dedos no están tocando sus cuerdas y siguen su trayectoria es un movimiento exagerado por práctica y en apoyando es similar los dedos estoy tocando con el índice los dedos no están tocando sus cuerdas toco la apoyando el movimiento básico es el mismo el de hacer un puño pero como mi dedo está descansando sobre una cuerda el movimiento para pero es el mismo el mismo concepto si notas eso Juan si profe ya ya corregí es que es para corregir acá en el movimiento también bien muchas gracias profe muy bien si quiero aclarar para aquellos que sean guitarristas avanzados que en un futuro hablaremos de algo que se llama planting que significa que algunos dedos van a estar descansando en una cuerda específica a pesar de que estemos tocando en otras cuerdas pero eso es un concepto más avanzado solamente quería aclarar aquellos que son guitarristas avanzados de que estoy consciente de que hay momentos en que queremos descansar dedos sobre las cuerdas pero por ahorita por como la mayoría de nosotros somos principiantes es bueno aprender el apoyando de esa manera muy buena pregunta Juan muchas gracias muy bien entonces la última secuencia va a ser 4 3 2 1 hagámosla apoyando también en la primera cuerda con el anular 4 3 2 1 segunda cuerda con el dedo medio 4 3 2 1 tercera cuerda con el índice 4 3 y estoy haciendo apoyando 3 1 perdón con el pulgar ahora en la cuarta 4 3 2 1 4 3 2 1 y estoy descansando el pulgar sobre la cuerda adyacente 3 2 entonces volvemos 4 3 2 1 1 cuarta cuerda 4 3 2 1 tercera cuerda haciendo puño perdón perdón apoyando con un segundo medio 2 y terminamos con el anular 4 3 2 y 1 muy bien eso nos nos indica al final de los ejercicios de coordinación recuerden que hicimos 4 grupos empezando con el dedo 1 empezando con el dedo 2 empezando con el 3 y empezando con el dedo 4 estos ejercicios sería muy bueno que los sigan practicando en sus casas porque es muy bueno desarrollar esas combinaciones hagan de cuenta que son como letras no estamos aprendiendo letras estamos aprendiendo cómo juntar las letras a con la b suena a a b a suena a etcétera entonces poco a poco estamos desarrollando el lenguaje Pedro dime ¿cuál es la recomendación? hacer por ejemplo estas 4 secuencias del 1 al 4 diariamente o sea al menos una vez bueno depende de tus necesidades para los principiantes lo recomendaría hacer las 4 es que quizás es mucho por ejemplo yo la acabo de grabar y me tomo 35 minutos pero lo estaba haciendo muy lento entonces quizás sería bueno enfocarse en 1 cada día digamos hoy voy a hacer las secuencias empezando con el dedo 1 ok y ya depende de tu tiempo porque entonces 35 minutos digo entre 4 serían como como 8 minutos y algo para cada uno entonces depende de cuán rápido lo puedes hacer porque no sería buena idea tampoco que te gastes media hora haciendo esos ejercicios entonces poco a poco lo que notes yo recomendaría quizás solamente empezando con un solo dedo digamos hoy voy a hacer los de 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 y luego 1, 3, 2, 4 sí muy buena pregunta pero y para los guitarristas avanzados ya hay ejercicios más avanzados pero eso es más que todo para los principiantes para desarrollar esa coordinación que es esencial muy bien continuemos ahorita antes de que termine la llamada lo que vamos a hacer ahorita es el repaso de los duetos 7 y 9 entonces quiero que voy a terminar la llamada vuelvan a entrar en el mismo enlace y tengan esos documentos listos no se los envíen en el correo actual pero en el de la semana pasada entonces saquen esos documentos tenganlos listos vamos a repasar el dueto 7 y 9 entonces voy a terminar esta llamada y volvemos a entrar a la misma nos vemos en 2 segundos lo que vamos a hacer ahorita es repasar el dueto número 7 que nos enseña los silencios en la partitura entonces voy a compartir la pantalla aquí y aquí lo tenemos rest and play en inglés significa silencio o descansa y toca número 1 y ese es el dueto número 7 entonces recordemos que el silencio de la negra se ve de esta manera es como si fuera una zeta con una colita y muchos compositorios lo hacen de diferentes maneras la mayoría de los programas que escriben estas notas lo hacen así luego también tenemos el silencio de la corchea que se ve como si fuera un 7 con un puntico aquí está y también aprendimos silencios de blanca y redonda que en esta ocasión no están en esta hora pero de igual manera los aprendimos entonces recuerden que el compás de esta hora está en dos cuartos lo que significa que vamos a contar siempre hasta dos en cada compás siempre 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 va a ser 1 2 etcétera 1 2 nunca se va a contar hasta 3 ni hasta 4 ni solamente hasta 1 siempre va a ser 1 2 entonces eso nos va a ayudar a mantener el ritmo y el pulso de la hora 1 2 1 2 y nos indica que el tiempo va a estar indicado por la negra entonces cada negra recibe un tiempo por lo tanto aquí tenemos dos corcheas que equivaldrían a una negra entonces vamos a tratar de tocar primero que todo el ritmo para practicar ritmo muchas veces no es necesario tocar la guitarra me gusta mucho practicar el ritmo con las palmas entonces voy a contar hasta dos inclusive a colocar un metrónomo para que escuchen como cae el ritmo con el metrónomo les recuerdo que un metrónomo es un dispositivo que nos da el tiempo y es un es un dispositivo que es perfecto es una máquina entonces nos ayuda a mantener el tiempo de una manera constante y de una manera que lo podemos predecir voy a colocar aquí la velocidad de 50 y como pueden notar aquí seleccioné una casilla que me está tocando también las corcheas entonces suena negra corchea 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 o negra 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 pero también me está dando las corcheas corchea 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 entonces lo voy a dejar tocando y voy a empezar desde aquí voy a contar hasta dos y luego empiezo a tocar sería un dos uno dos un dos silencio dos un dos un dos un dos un dos un dos voy a parar ahí porque me gustaría hablar sobre este silencio de corchea es muy importante el aprender a tocar silencios de corcheas porque son muy difíciles en música esto lo que llamamos síncopa porque la primera nota que estamos tocando o el ritmo no cae en el tiempo principal entonces por ejemplo si cuento un dos este silencio no voy a tocar nada en el tiempo número uno sería un dos un dos un dos como pueden notar no estoy aplaudiendo en el tiempo número uno les voy a escribirlo aquí la cuenta sería uno y dos desde luego y recuerden que les estaba comentando sobre el símbolo más que muchas veces nos indica que debemos tocar una corchea entonces por ejemplo aquí voy a colocar un símbolo de más donde se tocan las corcheas entonces desde aquí sería un dos un dos un dos un dos entonces aquí ya toqué en el tiempo número uno porque no tengo un silencio no tengo un descanso muy bien voy a ver más del volumen a esto aquí hasta el momento eso está claro alguien tiene alguna pregunta sobre eso si no solamente decir que para mí cuando hiciste el ejemplo con el un y dos y eso el y apoya a mí me sirvió para entender muy bien esto que tú estás muy bien y eso me lleva a lo que vamos a la última conversación que tendremos en esta clase es algo que se llama las células rítmicas y hay unos sílabas de un compositor húngaro que se llama soltán kodali que él utiliza sílabas palabras para ayudarse a aprenderse los ritmos entonces lo vamos a ver al final de esta clase por ejemplo ya estaba haciendo y es una manera muy sencilla de ayudarse pero hay otras maneras aparte de la palabra y hay otras maneras otras palabras que creo que son un poquito mejor muy bien entonces voy a tocar esto otra pregunta en dónde está lo donde dice que es la sincopa cuál es la sincopa y siento la palabra sincopa significa que es un ritmo que está más o menos como no no el ritmo no cae en el tiempo número uno de gente como uno tiene que imaginarse que cae el tiempo número uno y luego toca entonces una sincopa un sincopo significa que está como sincopa sí significa que está como atravesado decimos en colombia ok muy bien muy buena pregunta julián entonces voy a tocar la hora hasta ahí hasta donde llevamos y voy a dejar el metrónomo no sé si lo escuchen recuerden que en el tiempo número uno no se toca les voy a contar hasta dos y empieza a tocar un dos gracias silencio dos y un dos silencio dos y un dos y 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 un dos disculpo porque aquí toqué un sí pero tiene que ser tres sol tres notas de sol y lo voy a hacer un poquito más despacio porque me di cuenta que eso está muy rápido entonces lo voy a hacer en metrónomo a 30 voy a hacerlo de nuevo un dos silencio dos y un dos silencio dos y un y dos silencio y dos y silencio sol silencio re re sol re voy a colocar un poquito de información aquí para ayudarles recuerden que los dedos están asignados como este es un sí que se toca en la segunda cuerda se va a tocar con el dedo medio de la mano derecha como esto es un sol está en la tercera cuerda se va a tocar con el dedo índice y así sucesivamente este es un re se toca en la cuarta cuerda por lo tanto se toca con el dedo pulgar sol con el índice sol y continuamos aquí si con el dedo medio sol con el dedo índice 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 re con el dedo pulgar porque es la cuarta cuerda sol con el índice porque es la tercera y re con el pulgar recuerden que todo esto se combina lo que practicamos en el principio sobre el puño se traslada también a este ejercicio entonces a pesar de que estoy tocando con un solo dedo estoy haciendo un puño con todos silencio luego con el pulgar 1 2 continuo silencio medio 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 silencio índice 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 silencio pulgar 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 índice pulgar hasta ahí como se sienten alguien tiene alguna pregunta pero yo estoy consciente de que ya sé leer partituras le añade una una un nivel de dificultad mucho más alto a lo que estamos aprendiendo muy bien entonces voy a asumir de que ya todos están se sienten muy bien con esa parte recuerden sin pena porque yo sé que es difícil dime Francisca profe acá cuando va al aire acá no puedo ubicar la mano como lo agarro porque para poner la mano acá se me aprieta la cuerda ah muy bien quizás en el principio no es necesario ni siquiera colocar la mano entonces por ejemplo estoy haciendo ejercicios mi mano está en el aire pero bueno digamos que quieres colocar la mano en algún lugar puede ser aquí pero yo recomendaría que no toques la guitarra porque a pesar de que sea muy poco estás tapando la resonancia de la caja de resonancia estás quitando un poquito de vibración que para nuestro oído quizás no es perceptible pero para una grabación quizás sí entonces es mejor que lo hagas sin tocar la guitarra eso recomendaría por ahora entonces ahora cuando empecemos con el dueto 9 que sí necesitamos tocar con la mano izquierda dejamos la posición ahí con el pulgar atrás y lo único que vamos a hacer es darle el comando al dedo 2 a presionar el A y ya lo levantamos y se queda así siempre muy buena pregunta Francisca muy bien entonces continuamos con el resto del ejercicio los otros dos las otras dos líneas entonces aquí sería a ver qué tal me gustaría hacer un pequeño examen al azar voy a llamar a gente al azar entonces estén listos voy a preguntarle qué nota el nombre de la nota y si puede tocarla por favor entonces digamos a ver a ver Pedro dime qué nota es esta sí y puede tocarla por favor muy bien perfecto a ver Francisca qué nota es esta sí yo vi que hiciste eso muy bien y tócala muy bien exacto muy bien Luis José qué tal esta nota de aquí muy bien muy bien y tócala perfecto muy bien yo creo que tu re está un poquito bemol entonces recuerda afinar la guitarra está un poquito bemol nada más pero muy bien muy bien excelente muy bien entonces sigamos con esta con estas dos líneas sería desde el principio uno voy a colocar el metrón otra vez voy a tocar el metrón otra vez empezamos con silencio un beso de do medio dos índice un dos silencio dos un un dos continuamos la línea abajo un y dos y cinco y dos y un dos y sol sol aquí en este lado de la partitura tenemos estos dos punticos no sé si alguien ya sabe qué es pero eso indica que toda esta partitura se va a repetir ahí está esos dos punticos que ven ahí significa que vamos a repetir todo desde el principio desde el principio eso es lo que significa para alguien que se estaba preguntando muy bien entonces lo que voy a hacer para que quede en el video voy a tocarlo desde el principio otra vez con el metrónomo voy a tocar la línea del estudiante y luego tocaré la línea del profesor para que vuelvan a hacer el dueto porque noté que esta semana solamente vi como dos o tres videos entonces me gustaría que se sientan más cómodos y si desean volver a subir este video con la técnica adecuada que sería un poquito mejor entonces voy a tocar la línea del estudiante para que quede en el video ustedes pueden tocarla conmigo a la misma vez muy bien cuento hasta dos y empiezo un dos silencio y dos y un dos silencio de negra un colgada índice negra negra segunda línea cinco cuatro y dos y silencio y dos y silencio re re sol re tercera línea silencio de negra un dos silencio re re sol sol última línea síncopa y dos y silencio sol 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 re sol y se repetiría pero ahorita no lo vamos a repetir entonces toda esta información que escribí aquí la misma información va a caber aquí entonces el dedo sería buena idea para los que imprimieron esta partitura de que escriban por encima el dedo que va a tocar para que le ayuden a su cerebro a memorizarse que dedos utilizar entonces la segunda cuerda se toca con el dedo medio la tercera con el índice y la cuarta con el pulgarte desde nuevo desde luego muy bien entonces ahora pasemos al dueto número 9 que ahora vamos a empezar a tocar con la mano izquierda recuerden que este la que está situado en la segunda en el segundo espacio se toca con el dedo número 2 de la mano izquierda en el segundo traste de la tercera cuerda entonces aquí tenemos un sol que lo estamos tocando ya y luego aquí tenemos ese la entonces ahora sí vamos a utilizar la mano izquierda luego sigue un si entonces voy a colocarles información aquí para ayudarles recuerden que es un sol entonces se toca al aire el cero indica que es una cuerda al aire cero es un si sol al aire sol al aire la con el dedo 2 y sol de nuevo al aire esas son indicaciones para la mano izquierda recuerden cuando vean números como estos nos indican la digitación de la mano izquierda ahora si ven letras eso nos indica la digitación de la mano derecha entonces en esta ocasión el sol se toca con el índice el la se toca con el índice porque está aún en la tercera cuerda el si se toca con el dedo medio porque es la segunda cuerda luego regresamos a la tercera entonces índice índice sol en la tercera entonces índice sol en la tercera la índice índice hasta ahí bien ¿me entienden? alguna pregunta sobre eso por el momento? muy bien muy bien amigos muy bien entonces yo creo que en esta ocasión ah si tenemos un re por aquí eso se tocaría con el pulgar y como es un re se toca al aire no necesita la mano izquierda entonces practiquemos el ritmo primero que todo colocar el metrónomo de nuevo en la misma velocidad de 30 30 golpes por minuto cuento hasta dos y empiezo un dos un dos segundo compás un dos y un dos y una blanca un dos segunda línea un dos un dos y un dos y un dos como es una blanca se sostiene por dos tiempos muy importante aprender a reconocer la duración de las blancas la duración de las negras y la duración de las corcheas entonces recuerden que hay mucha información que se puede colocar en las partituras aquí tenemos letras que nos indica la mano derecha tenemos números que nos indica la mano izquierda pero también podríamos colocar cuenta entonces por ejemplo va a colocar la cuenta de este profe una pregunta dime ahí no puede ir a una redonda ¿verdad? no se puede una redonda porque el compás es de dos ok muy buena pregunta entonces no cabría no se podría para poder que sea una redonda tenemos que tener un compás de cuatro cuartos por cuatro cuatro cuartos gracias sí muy buena pregunta entonces lo que voy a hacer aquí es colocar por debajo la cuenta pero voy a hacerlo en otro color para que no se confundan digamos en verde esta va a ser la cuenta la cuenta sería pues que no veo hacerlo por encima mejor uno dos un dos el símbolo de más para indicar esa corchea un dos y un dos esa es la cuenta en color verde voy a colocarlo aquí también para que no quede un poquito más organizado un dos y un dos y un dos entonces la cuenta está en verde los números azules son digitaciones de la mano izquierda muy bien voy a tocarlo ahorita esas dos líneas bien despacio con el metrónomo todo está en 30 un dos sol la luego si si la la sol sol la sol dos última siguiente línea la si sol si si la 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 voy a continuar sol la sol la sol re sol la si la si la revolver re le hago aquí re sol si la con el dedo hacia la mano izquierda sol la sol la sol una blanca dos y termina muy bien amigos yo sé que es difícil de tocar pero en parte en un sentido de concepto hay alguien que aún no entiende el concepto de lo que tenemos que hacer en ese dueto muy bien entonces me gustaría que lo vuelvan a hacer para esta semana entonces la tarea va a ser de nuevo el dueto 7 y el dueto 9 y aplicando la técnica correcta de la mano derecha y la técnica de la mano izquierda dime Leslie sí qué tal quería preguntar si es que esto se va a hacer tirando apoyando muy buena pregunta me gustaría que lo hagan tirando yo quiero que de ahora en adelante entiendan que el apoyando se va a utilizar para efectos y para escalas y efectos y escalas son conceptos técnicos más avanzados entonces escalas son son cosas que se ven así como ahí se puede utilizar apoyando y para efectos para notas específicas entonces de ahora en adelante la mayoría de las cosas que van a hacer para principiantes es tirando muy buena pregunta dime Leslie y es el dedo dependiendo porque por ejemplo el si y el la tienen el mismo dedo que es el índice el sol y el la perdón el sol y el la y entonces hay momentos en la partitura en la que está el sol y el la juntos y por ejemplo hago así solamente así por ahora vamos a seguir con el índice luego en la clase creo que es la próxima inclusive voy a mostrarles el horario ah no aún no pero después vamos a aprender una técnica que se llama alternancia aquí está en el documento que significa que vamos a tocar con más de un dedo en la misma cuerda es un concepto que se enseña a los principiantes más o menos en la clase 8 o 9 yo recomendaría que se enseñe más tarde entonces por ahorita dejémoslo en la misma cuerda para evitar confusión pero muy buena pregunta muy buena pregunta ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? muy bien entonces lo que quiero hacer ah Juan Carlos dime profesor una pregunta este bueno he visto en uno de sus videos que ya mostró lo que es este la ubicación de las negras en el pentagrama para lo que son las cuerdas al aire sí y bueno quisiera saber si tiene algún video para digitar en los demás trastes ¿no? en ese video yo tengo una serie que son de 8 clases la clase número 3 y la clase número 4 nos muestra todas las notas desde aquí hasta este lado entonces ¿te refieres a estos trastes de aquí o a qué te refieres? sí exactamente a eso muy bien entonces aún no tengo videos sobre eso porque la clase esa serie la dejé hasta ahí y yo asumo de que si ya entienden el concepto hasta el la ya van a entender el concepto de cómo encontrar la siguiente nota entonces por ejemplo el la que está situado en el pentagrama en la línea adicional arriba del pentagrama si se sigue para arriba entonces la siguiente nota sería así y do y re y así sucesivamente entonces ya no cabría ya no habría tanta necesidad de explicarlo si lo entiendes hasta el lado entonces recomendaría que lo que veas el video de nuevo quizás el número el 3 sí o el 4 el 4 creo que es el 4 que continúa hasta el lado lo veas y asegúrate de que entiendas el concepto de las notas en el pentagrama ahorita no lo voy a mostrar por el 3 del tiempo pero envíame un correo electrónico y te envío yo tengo un documento donde hay donde muestran todas las notas en la partitura y donde caen en la guitarra yo te lo puedo enviar gracias muy bien y yo creo que inclusive en la clase 8 lo mostré brevemente en la clase número 8 pero yo te lo envío envíame un correo y yo te lo envío muy buena pregunta Carlos muy bien entonces nos queda un poco tiempo lo que quiero hacer es introducir dos nuevas notas y no y quiero que toquemos los acordes porque la semana pasada los brincamos entonces quiero que hagamos eso por lo menos entonces vamos a introducir las dos nuevas notas que son do y re y en la cuerda número 2 aquí está entonces esta parte quiero que la ignoren o si desean la pueden tocar pero no lo vamos a ver en la clase quiero que se enfoquen en esta parte de abajo do o la letra c re o la letra d en la cuerda número 2 entonces el do está situado en el pentagrama en el espacio número 3 entonces mucha atención que no podemos confundir este do con el la recuerden que el la está en la en el segundo espacio mientras que el do está en el tercer espacio entonces la sería el espacio si sería la línea do sería el tercer espacio y ese do se toca en el primer traste de la segunda cuerda entonces déjenme ver a todos que toquen con el primer dedo en el traste número 1 de la segunda cuerda ese es este do y tenemos re que es la cuarta línea del pentagrama y se toca exacto con el dedo número 3 en el tercer traste tenemos do eso es una introducción breve porque ya ya me queda poco tiempo me tengo que ir pero lo que quiero que hagan también para tarea es que toquen estas secuencias aquí tenemos si y do sería si do muy sencillo aquí tenemos do re do re si re y do sería si re do y aquí tenemos sol la si do re mi perdón sol la si do re do si la sol es una escala hasta de sol hasta re tenemos varias notas y ya empezamos a combinar con la tercera cuerda entonces recuerden que este sol es en la tercera cuerda sol recuerden que la es el segundo traste de la tercera cuerda el si es la segunda al aire do el primer traste re el tercer traste regresamos a do que es el primer traste si la con el segundo dedo y por último sol entonces perdón profe ¿dónde está ubicado? a re este re en el tercer traste de la segunda cuerda y mucha atención en no confundir este re este re con este otro re porque este re está situado en una parte diferente del pentagrama este re es la cuarta cuerda al aire mientras que el re que aprendimos hoy es el tercer traste de la segunda cuerda porque está situado en la cuarta línea del pentagrama mucha atención con eso muy bien esa es una introducción breve me gustaría que hagan esta secuencia estas cuatro secuencias como tarea también me gustaría que verlos que ya tengan un entendimiento de donde tocar esas notas entonces lo de las partituras lo vamos a dejar ahí y para terminar la clase que nos quedan seis minutos quiero introducir dos nuevos acordes y no nos va a alcanzar el tiempo de hablar sobre las células límicas lo vamos a hacer la semana entrante entonces los dos nuevos acordes que quiero que hagamos son do mayor y sol mayor ay perdón no la saqué do mayor ahí está y sol mayor pues primero que todo do mayor recuerden que hasta ahora solamente aprendimos do mayor en la versión minimizada donde tocábamos solamente con este dedo en esta ocasión ya estoy asumiendo que tenemos mucha destreza en nuestra mano izquierda para tocar el acorde entero es aquí en la primera cuerda tenemos nada al aire en la segunda cuerda tenemos el dedo número uno en el primer traste en la tercera cuerda tenemos nada al aire en la cuarta cuerda tenemos el dedo número dos en el segundo traste y por último el dedo número tres en la quinta cuerda en el tercer traste y la sexta cuerda no se toca entonces este es un acorde de do mayor hay que tener mucha claridad de que esto es un diagrama de acordes esto es diferente a las partituras o a las tablaturas lo que estamos hablando hace cinco minutos son partituras que es diferente las partituras nos indican notas específicas mientras que un diagrama de acordes nos indican dónde colocar los dedos la información es muy diferente muy bien entonces me gustaría verlos a todos tocar ese acorde de do mayor do mayor pero Serrano tiene una pregunta dime en una partitura también se puede poner el acorde si ponen las mismas notas así ya luego busco en internet cómo se ve porque no sabría cómo ver voy a identificar ahora un acorde enseñan todas las notas encima de una de otra encima de una de otra claro muy bien Carlos Ávila se ve muy bien Juan Carlos Ávila se ve muy bien tu técnica muy bien excelente se ve muy bien la muñeca Nino si podrías subir la cámara un poquito o bajar la mano izquierda no veo bien tu mano izquierda muy bien Oscar déjame ver Janniger eso muy bien y recuerden que toda la técnica que hemos discutido hasta ahora aplica a todo lo que estamos aprendiendo también va a aplicar a los acordes entonces el presionar con la punta de los dedos nos va a dar un mejor sonido el presionar al final del traste el mantener los nudillos paralelos a la guitarra el relajar el codo etcétera etcétera muy bien Francisca se ve muy bien Juan Heraso excelente muy bien Moni excelente Moni si pudieras incrementar el ángulo del cuello de la guitarra sería mucho mejor porque en ese momento se ve muy paralelo te va a ayudar mucho con la mano izquierda Julián excelente muy bien Indira perdón Indira es Indira o Indira el acento donde va normalmente en casa me dicen Indira pero el resto del mundo me dice Indira o sea no hay yo o Indira 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 y va a tocar el tercer traste mucha atención porque el dedo 4 está tocando el traste 3 no el dedo 3 sino el dedo 4 en la primera cuerda traste número 3 las cuerdas 2 3 y 4 al aire en la cuerda 5 tocamos con el dedo 1 en el segundo traste y en la cuerda 6 con el dedo número 2 es un acorde de sol mayor ahí está y nos quedan dos minutos entonces quiero brevemente mostrarles un ejercicio donde vamos a cambiar entre do mayor y la menor ya les voy a mostrar por qué este ejercicio es tarea pero no necesito que la suban en el grupo de Facebook pero quiero mostrarles la similitud entre do mayor y la menor miren a do mayor se utiliza el dedo 1 y el dedo 2 en la cuarta y en la segunda cuerda respectivamente mientras que en el la menor también 1 y 2 lo único que cambia es el dedo 3 en la menor el dedo 3 está en la tercera cuerda mientras que en do mayor el dedo 3 está en la quinta cuerda si notan eso entonces el ejercicio que quiero que hagan es el siguiente que cambien entre do mayor y la menor muchas veces entonces aquí va sería empezar en do mayor 3, 2, 1 dejando anclados el dedo 1 y el dedo 2 en la mano izquierda voy a mover solo el 3 y lo bajo a la tercera cuerda la menor dejo anclados el dedo 1 y el dedo 2 y muevo el tercero a la quinta cuerda lo mismo solo estoy moviendo el dedo 3 y quiero que lo hagan muchas veces porque nos va a acostumbrar a dejar dedos anclados en la mano izquierda que nos va a ayudar a ahorrar tiempo y energía y nos va a ayudar a desarrollar agilidad en el dedo número 3 de la mano izquierda les quiero que hagan ese ejercicio en casa entonces de nuevo la tarea va a ser duetos 7 y 9 y las secuencias cuatro secuencias que nos muestran en las notas si, do y re en la segunda cuerda esos materiales se los envié por color electrónico muy bien muchachos hasta aquí llega la clase de hoy muchas gracias a todos los que han estado tan constantes en las clases espero que les esté sirviendo bastante estén atentos al video de youtube voy a tratar de subirlo hoy mismo en la noche que estén muy bien igualmente gracias Carlos muchas gracias un buen fin de semana chao gracias saludos a todos saludos a todos gracias gracias que estén bien